Dentro de la dirección deportiva, Ale, ¿qué experiencia, qué crees que es lo que está dando resultados, qué crees que puede en el futuro tal vez servir de guía para todo lo que nos están oyendo ahora mismo y viendo? Yo creo que principalmente, por eso aquí un poco vuelvo a lo que comentaba anteriormente, al estar preparado, el fútbol va a una velocidad en la que nos pasa, nos pasa, nos supera constantemente. Hasta hace escasamente, podemos decir, casi 15 años, que eso es nada. Veíamos cuerpos técnicos en los que había entrenador segundo y a veces casi ni entrenador de porteros. Y luego la dirección deportiva como tal prácticamente no existía, era un secretario técnico, no había los modelos de clubes, eran casi casi presidencialistas en muchos casos. Y realmente, como te digo, eso está evolucionando. Ya nos encontramos con los propios cuerpos técnicos, pues sale muchas veces reflejada que es una imagen real. Esa fotografía de Pep Guardiola con su equipo técnico en el que son más que jugadores. Dices, ¿cómo puede haber tanto? Pues realmente cada uno tiene una función y tiene muy claro lo que tiene que hacer, pero no solamente eso. Yo creo que, centrándonos en lo que me preguntas, lo importante es que no haya compartimentos estampos, dentro de una dirección deportiva, dentro de un club, sino que todo el mundo esté preparado para trabajar en cualquier otra faceta o para ayudar o por si es requerido en cualquier momento el estar disponible, ¿no? Porque no siempre todo tiene la misma carga de trabajo o no solamente eso, sino el famoso dicho de cuatro juegos ven más que dos. Es una auténtica realidad y en el fútbol más todavía, ¿no? Porque podemos estar un grupo de trabajo viendo lo mismo y a lo mejor, pues bueno, que es la gente del scout y a lo mejor uno de los analistas lo llama para hacer una consulta y él te hace ver otra cosa diferente en la que ese grupo no te había dado cuenta. Pues es una realidad, ¿no? Por eso te digo que sí, que tiene que estar todo en departamentos, pero esos departamentos tienen que tener nexos de unión. No pueden estar cada uno por un lado, llevando a la exageración que el grupo de analistas esté en un despacho y prácticamente no conozca al grupo de scout. No, eso no puede ser. Ahí la conexión tiene que ser continua, tiene que haber un feedback al momento constantemente y luego, lógicamente, tiene que haber ese nexo con lo que es el cuerpo técnico de primera plantilla, de filial, de fútbol base e incluso entre dirección deportiva a primer equipo con dirección deportiva a fútbol base, ¿no? Tiene que tener una autonomía esa dirección deportiva de fútbol base, pero a la vez tiene que seguir unas directrices marcadas por la dirección deportiva del club como primer equipo, ¿no? Yo creo que en eso, pues es muy importante que para ello, pues sea gente de confianza, gente lógicamente formada, preparada y que tenga muy claro hacia dónde va el club en el que está trabajando y luego que con el paso del tiempo pues vaya generando esas sinergias que a lo mejor cuando entra gente nueva, pero que sabes que está preparada y que te puede dar algo, pues el poder ir incluso reubicándolos dentro de la propia estructura. ¡Gracias!